Buenas tardes a la semana. Marco, ¿me vas a hablar? Esta es una parte importante de la astrología general que se hace bien como una herramienta para interpretar las cosas sobre los conceptos de bucio. Y ahora lo que vamos a reivindicar es precisamente a lo que es el futuro y la basura. Entonces, todas estas partes. Buenas tardes. 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 Y el resto está intrasegular. Este es más o menos el porcentaje de posición de los líquidos dentro del cuerpo. Y los linfáticos al final en el líquido de terreno. Esa es una de las cosas básicas. No debe haber tanto líquido o estático, mejor dicho, dentro de los interclusos. ¿Ok? Por lo tanto, todo este movimiento que hay de la sangre y de los líquidos es lo que se llama la temoría. Ahora, el recambio, el ruido de todo esto está relacionado íntimamente a este vaso sanguíneo. Es un capilar. Y afuera está el intercluso. Los movimientos de estos dependen de los alimentos gastos. Y aquí los vamos a desmenuzar. A propósito, el libro que les recomiendo, deben estar en la base, en todo el curso, es Raúl. Así que, casi todo, casi todo está ahí. A ver, cuando corre la sangre, corre, se va a bajar. Y es desplazado por el corazón, en su movimiento, en su etapa de cisterna, en la contracción. Es en la presión dentro del vaso sanguíneo. Corre así. En la cual, las partes periféricas de la sangre, van a gestar a esta velocidad. Por lo tanto, la mayor velocidad de la sangre, está en la parte central. Porque en los laterales, está la resistencia de la pared en el vaso. La resistencia de tu piel. Si uno corta, significa, la sangre, lo hace así, que es como si fuera un muro. La parte central, es la velocidad máxima. Y la parte entrela, es como si fuera una velocidad cerrada. Y esa es la forma en que uno corre la sangre. De forma que el capas consente. Así es, es el movimiento de la sangre. Ahora, la fuerza de la sangre, ¿cómo se determina? Es una forma en la matemática, en la zona de la presión arterial, menos la presión minosa, sobre la resistencia que produce la pared en el vaso. Esa es la fuerza en que avanza la sangre. Aquí abajo, vean, el mismo modelo, un esquema. En generales. Donde la parte roja, es el componente arterial. Y la parte azul, es el componente arterial. Cuando uno está en la parte arterial, o la fuerza, la presión que ejerce la sangre, la sanguidad, desde el corazón, va a ejercer una presión en la pared en el vaso, de tal modo de que en los sitios donde tiene que salir, va a salir, a partir de lo que se llama la presión en los padres. La sangre ejerce una fuerza, una presión en la pared en los vasos, que se llama presión en los vasos. En cambio, en el lado venoso, la sangre no va a salir, sino va a ser con presión inversa, hacia la luz de toda su sangre. En el lado venoso. De tal modo de que la sangre que está afuera, puede ingresar hacia el lado venoso, porque el lado venoso, tiene una presión que se llama presión osmótica óculo y osmótica. Esos son los dos estrenos. Así se moviliza la sangre. Entonces, si así se moviliza, debe haber entonces una patología que va a causar una serie de problemas, en la cual va a ver lo que es la enfermedad. Esos son los que vamos a ver lo que es precisamente una reproducción. El edema. El edema, que es la acumulación del líquido intravascular en el espacio intervascular. Es el edema. El edema no es una enfermedad propiamente dicha. El edema que es causa de algo que está sucediendo. De alguna enfermedad que tiene un paciente, de una persona, y que se manifiesta con que lo merece. Otra palabra. Es una manifestación clínica de una enfermedad. Puede ser, como dice ahí, la presión hipotáctica, el causante del edema, demasiada presión dentro del sistema natural. Puede ser, puede ser, esa presión hipotáctica, todo depende del origen o que también podría ser una reducción de la presión de la presión córbicos módicos. Esos dos elementos, la hidrostática y la hidrostática. La hidrostática tiene que estar en un equilibrio tal que evite que la del líquido se quede fuera del vaso sanguíneo. Si ahí es un problema del líquido intravascular, no, esta, no, este dedo. Entonces, ya ven ahí, el tema es una extravasación del líquido, todo depende que puede ser que tenga más o menos proteína, si no tiene tanta proteína, es un grasurado, y si tiene mucha proteína, es un grasurado. Entonces, ¿a qué se debe? A un aumento de presión hipotáctica producida por una disminución, una falla en el retorno de nosotros. Y una de las causas que ahí sí viene la enfermedad es un problema de una insuficiencia cardíaca. Decimos que el corazón es el centro del movimiento del corazón. Si está fallando el corazón es que la sangre no está retornando al corazón y por lo tanto queda estancada. Y eso hace que eso es un estado. Dentro de las de los vasos sanguíneos, de ese lado del derecho del corazón. Lo otro es la disminución de la presión cosmótica o por el desmóvil. No hay tanta cantidad de proteínas intradicionalmente o sea, de partido del vaso de tal modo que no ejerce esa jarada del líquido hacia el vaso sanguíneo. Puede ser un problema de producción, síntesis, un problema empático, o una pérdida exagerada de estas proteínas que van a implicar a una proteína. La obstrucción linfática sí existe. Es un pequeño porcentaje de edema que puede ser debido a los problemas de obstrucción linfática. pero está, pero hay, hay que tomarlo después. Generalmente es por problemas de bloqueo, construcción por la función de humor o por la luz una suburbia en la cual tuvieron que sacarle varios linfáticos, grandes linfáticos y por lo tanto salen en la sistema radical linfático y por lo tanto deja de haber eso y no hay cómo recorrer una suburbia en la zona 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 ahora también hay un problema de que hay una retención de sodio dentro del líquido dentro de la sangre. Ustedes saben que el sodio es un potente retenedor de líquido si hay mucha sodio que sobreviene el líquido que se queda dentro de la pared dentro de la luz del vaso eso se ve en las enfermedades arregladas. Finalmente un aumento de la permeabilidad vascular y cuando hablo de la permeabilidad vascular principalmente está relacionado al problema del endote. Hay enfermedades que dañan el endote de tal modo de que eso dificulta que se retenga el líquido dentro de la pared de la pared de esta barrera importantísima. Bueno y acá ya van a entender los problemas de presión hidrostática incrementada y la alimentación arteriolar las causas la reducción del plasma desde la gestión osmótica en el plasma o uso nefática y problemas inflamatorios que van a hacer que van a solamente pueda haber fallas principalmente a nivel industrial entonces va a entrar en el corte por lo tanto ese es el edema en el tecno general pero resulta también de que se le puede considerar un edema en los sitios donde hay espacios virtuales en el corte y esos espacios virtuales donde están el espacios pericárdicos el espacios pericordial el espacios articular esos son espacios virtuales hay simplemente un ruido que complica las partes pero no hay ansiedad de pero cuando hay un problema de enfermedad eso se va a llenar y eso también se llama la única cuestión es que eso tiene nombre correcto cuando se llena líquido en el espacios peroral se llama derrame peroral eso depende también de que cosa se llena dentro del espacios peroral y así el carico efectional en las articulaciones hay temas como este que es amasarca que es saber qué significa su medio intenso su medio más generalizado eso se debe generar que tiene generidades renales principalmente algunos consideran que también el cardíaco puede hacer eso pero no es tan más renal y eso también se ve mucho en los recién nacidos con incompatibilidad de factor RH donde se llaman los híbridos petales una narzaca severiza con una gran cantidad de edema en los espacios limpertizados después el edema subcutáneo no saben que estar en el interior subcutáneo puede ser localizado por ese discurso el edema pulmonar que es parte del laboratorio que es líquido dentro de los arqueólogos el edema cerebral líquido en la sustancia blanca en la sustancia gris dentro del paréntesis más general por lo que hemos dicho es un caso que es un exudado es un caso es un mayor es un caso es un una especie de síntesis de lo que hemos dicho una de las cápsula de edema es la falla cardíaca una insuficiencia cardíaca una disminución de frutos alineo renal que va a suceder va a activar la retina de la retina va a haber una retención de suelo por este mecanismo de la activación de la renina para detener el líquido porque tiene que evitar la falla renal pero resulta de que si eso se corrige y hay un aumento del volumen de sangre ese volumen va a producir una presión hidrostática mayor por lo tanto va a haber el aumento de la presión hidrostática en el capilar va a producir más por este otro lado una malnutrición va a ser problemas de proteína porque no va a haber la síntesis hepática de las aluminas ustedes saben que la alumina se produce ahí o puede haber una enfermedad renal que se llama síntrome necrótico y va a haber una discusión de la tracción que va a producir una bajada de la presión osmótica por lo tanto a ver que una bola el otro término que se puede entender es que se llama hiperemia y congreso es un aumento local de sangre en un tejido determinado la hiperemia es un proceso muy activo es un proceso muy práctico casi no se ve desde vista química hiperemia es aquella posición en la cual está demasiado tiempo en el sol en el calor y todo se pone rojo porque es un momento determinado por esa condición pero la congestión es un proceso pasivo es un proceso ya en la cual alguna condición hace de que la sangre no esté fluyendo adecuadamente por lo tanto se está quedando dentro de los brazos al principalmente en los como se ve son tejidos hemográficos húmedos existe la congestión pulmonar aguda la congestión crónica hay congestión hepática aguda y congestión hepática crónica hay un término que se llama la fibrosis cardíaca que es un problema de que después de una enfermedad crónica de una congestión crónica hepática comienza a haber destrucción de células de patócitos y estos son reemplazados por los tejidos ríos estos tejidos están congestionados dirigidos se puede reconocer en el pulmón porque se encuentra células cargadas en el pulmón aquí esta es la representación de los tres eventos que nos pueden encontrar normalmente es esto todos tenemos esta parte de la cual tiene la sangre anterior llega a los capilares dejan el oxígeno en las células y las pédulas que ya se llamarían los que reciben el CO2 para transportarlos por el sistema de la es así la hiperemia es un ejercicio de inflamación una activación muy rápida del sistema del movimiento de la parte arterial un aumento en el cuerpo sanguíneo y por lo tanto la la sangre oxigenada va a continuar hasta la parte de la parte pero eso no es muy rápido este es un lento eso es muy rápido o sea no vemos en patología esa condición lo que si vemos es esto la condición en la cual por algún motivo la sangre no está recordando adecuadamente por el área de no por lo tanto en forma retrógrada para ver mayor presión hidrostática que va a llegar hasta la parte capilar saquino vascular capilar 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 y estos que están en el área capilar arterial no va a mandar o no va a dejar el oxígeno a la célula porque la sangre se ha quedado detenida la sangre de no y eso si produce enfermedad y eso si produce daño y da síntomas y da síntomas hay clínicas sin un congestivo para aumentar el tamaño aquí están viendo un corte del hígado que está rojo muy rojo porque se ve dentro de los sinusoides aquí y lo que va a suceder es que en el área de la zona T en el hígado periférico cada vez en la centro de la bolilla los hepatocitos son los primeros en caer por falta de oxígeno acá y aquí se ve la necrosis de los hepatocitos de la zona T porque son los que son más débiles o de menor capacidad de recibir el azúcar si hay un problema de congestión son ellos los que no van a poder tener esa cartera por lo tanto hay muerte segurada esta es una segunda fase de la congestión aquí hay con el de patocitos de la zona y si eso se vuelve crónico este azul que ven acá traduce la muerte de muchos patocitos y reemplazados por tejidos y reemplazados por es lo que se le llama la cirrosis parviola esta es una visión de pulmón en la cual hay líquido dentro del parviolo que ya saben eso se llama heredema pulmonar pero lo que queremos ver aquí es en los capilares de los seres están llenos de sangre los capilares se han abierto están llenos de sangre eso es congreso que hay un paso muy fino muy largado para que haya borracha así claro por ejemplo aquí ya hay hematínes dentro de la rio pero todavía en el contexto general sigue siendo un tejido congestivo es rojo vean desde aquí acá aquí se ve los setos arveolares totalmente rojos que están con los capilares muy abiertos llenos de los pies porque debe haber una presión hidrostática importantísima no está desaguando como debería ser y aquí hay muchos y es una fase posterior en la cual dentro de los ambiólogos se ven macrófagos con emocibemito ese es un síndrome importantísimo en medicina es un paciente que tiene tos con secreción espimosa el médico que está evaluando dice voy a averiguar si está sangrando o no porque es macroscóficamente no se va a ver pero sí en el laboratorio puede ser en medicina y si en el laboratorio encuentra macrófagos cargados por lo tanto es una demostración más de que hay un problema cardíaco en ese tipo de cárcel esta es una fotografía donde es un capilar lleno de sangre que sería la parte venosa en la delito en la cual alrededor de la pared de esta misma hay cantidad de polémocos en la inflamación que se llama eso eso es el rodamiento que se ha pegado a la pared de los vasos para que los polémocos nucleares se vayan hacia el interés ¿para qué? ¿por qué? porque están siendo jalados por elementos de diálogo descrito y aquí en algún sitio ya fácil de haber un proceso inclamatorio infeccioso de la gente para que comiencen más salud o no pero antes de ello que salió el litio después va a salir en magíes y después la salida de sangre de fucking fuera de la oración ahora hemostasia es un término que se utiliza porque es un proceso en realidad que tiene varias partes que sirve para mantener la sangre en el estado líquido para que esté preparado para formar lo que se llama un tacón hemostasia para que? para que no salga lasaña fuera de la luz de la sangre este proceso tiene varias partes hay un proceso que se llama la vasoconstricción lo vamos a ver hay un proceso que es la lesión del endotelio otro que hay y se utiliza el factor tisular el factor tisular que se acuerdan que se está dentro del sistema de la formación y como también la acción de la planta esta asocia tiene varias partes vamos a suponer que uno de ustedes se corta el dedo ustedes se han dado cuenta que en un momento a otro cuando uno de ustedes se corta inmediatamente no sale sangre así, al segundo no sale sangre porque hay un acto reflejo ese acto reflejo es el que se llama el reflejo de la vasoconstricción inmediatamente trata de encontrarse el vasoconstricción para evitar que se siente eso no dura mucho ni un segundo a veces un segundo o más por ejemplo pero dentro del vasoconstricción comienza a haber una serie de movimientos el endotelio que está a los costados comienza a divulgar una serie de movimientos pero esta endotelina es el que produce el tratamiento hace la contracción el vaso está dentro del endotelio pero no va a ser suficiente se expone lo que se llama la matriz extracelular van a comenzar a activarse las plaquetas comienzan a llegar inmediatamente estos van a tener una serie de elementos dentro de sus gránulos para que puedan envolgarse al espacio ese que está a los marines del hotel hacen el reclutamiento y comienzan a lo que se llama hacerse el vasoconstricción pero junto con eso para que no se salga y no se despreza rápido comienza a aparecer los olimpios comienza a activarse la combina la fibrina se polimeriza y es como si fuera el cemento para que se adhiera bien a esta plaquetas y después de eso se quedan muy firmes se han adherido se han quedado pegados ahí directo con los lenguajes nucleares de matices y cosas así y inmediatamente a que eso suceda de forma automática el endotelio está creciendo por ahora está retipelizando porque esto es un tapón que no está listo es un trombo temporal va a tener que desaparecer porque eso no se puede quedar ahí y comienza a activarse los vibradores una serie de vibradores que son los fibrinolíticos que bloquean la cascada de la población y comienzan a destruir a la fibrina lo que utilizan y todo es un trombo para que desaparezca este trombo y nuevamente vuelva a estar liso la luz desde debajo porque ya fue debajo el endotelio volvió a regenerar esa es la característica de esto por lo tanto el endotelio es una de las cosas más interesantes que tiene el endotelio el endotelio el endotelio la mayor cantidad está en el corazón en todos los amigos en los espacales estos vibran desde la célula ósea y van por todo el sistema circulatorio y todo lo satisfaz esta es una ortografía donde está el endotelio aquí aplanado en una vénula en una arteriola está así en una microscopía electrónica son así bien definidos bien definidos bien definidos bien definidos como de que el endotelio es una de las cosas más importantes que se tiene que recordar este endotelio este endotelio evita una serie de enfermedades dentro del barrio y vive la negación la que está y vive la actividad de la antiproquina la que está y vive la actividad de la antiproquina o activa la actividad misma la antiproquina porque activa las expresiones y las expresiones para activar el plasmón genera plasmina lisa la fibrina e impide el crecimiento del cuerpo aquí está aquí está una serie de elementos que van a ser los que sirven para tanto activadores como los que para que usan normalmente el 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 los líquidos que van a capturar sobre la endotelio, la hipoxia activa al endotelio y lesiona la acidosis, los fibros, el cigarro, producen daños en el mundo, que hay elementos que incrementan sobre la endotelio. Los factores de la coagulación, ya ustedes puso la visión, me parece, hay una cantidad de elementos para la coagulación simática, para que haga la cascada, el factor tisular, con la presión de la torre básica, que en cualquier sitio, sirve para la activación de la cascada. Voy a ver la etapa final de la coagulación, esta propina, que convierte el fibros en fibros en fibros, en forma tapón, en más fácil. Y dice definitivo, no necesariamente, porque eso voy a ver otra vez, voy a ver una curina, y dice, y evitar que se quede enferma. Este sistema de coagulación está solamente restrictivo a sitio donde hay lesión, evidentemente es así, pero hay enfermedades que pueden activarse en cualquier sitio, y ese es un problema. ¿Por qué? Ustedes han estado en la fase de esta, donde está la pandemia, no sé si se han escuchado o han visto donde la vacuna, hay vacuna donde se produce cromosis. ¿Han escuchado? Hay un porcentaje mínimo, pero hay, es una, es un evento adverso de la vacuna. Ustedes en poca gente, pero sucede. ¿Por qué? Porque activan el sistema de la coagulación. Para los patrón, y en cualquier parte, sin que haya daño del entorno de ellos, por ejemplo. Los patrón, y en cualquier parte, sin que haya daño que necesite. Ahora, a ver, desde el punto de vista de los problemas en el estado, deficiencias. Esta deficiencia, por ejemplo, de la vacuna, significa que este complejo, que es un receptor de la plaqueta y la plaqueta, no se produce. Por lo tanto, el factor líquido que debería unir una bolosa, no se puede. Por lo tanto, no va a haber ese enganche entre plaqueta y plaqueta como para que sea sostenible ese córbulo temporal. Por lo tanto, no va a haber un dato menos tarde. El otro es este, este receptor, que se llama el síndrome de Bruna Sulla. ¿Qué sirve? ¿Para qué? Para que con el factor de Fonville-Bruns, se pegue acá, en este sitio donde está lesionado cada vez en el periódico. O sea, aquí, variándose. Si no hay este receptor, pues se junta se va a preparar acá, y fácilmente eso se puede desprender, y no funciona nunca más. El último, que es el más frecuente entre la enfermedad de Fonville-Bruns, donde no hay el factor de Fonville-Bruns, o sea, el mismo que sirve para sostener el tapón en Oscar. Todas esas cosas producen lo que es el efecto de la enfermedad de Fonville-Bruns. La falla. Pregunta por el mostrático, o de un de mostracia, para producir una enfermedad de Fonville-Bruns. Ahí, en esas definiciones, hay una serie de nombres, que ya puede ser seguro que tienen la enfermedad de Fonville-Bruns. Diferentes tipos de hemorragia desde el punto de vista clínico. La clínica es así. Cuando un clínico dice, que es un paciente que tiene moptisis, y automáticamente sabe qué significa moptisis. Es un humoral, un tipo de moral. Y así, es un humoral de integración. En teoría, factores, factores locales, puede haber factores generales para que haya hemorragia. Factores locales, es como un sitio, simplemente es un sitio determinado del cuerpo donde puede haber hemorragia. Un venido, un tomate, un exosco, una plaza. Factores generales donde está en todo el cuerpo, porque uno no sabe dónde puede haber hemorragia. Y eso está íntimamente relacionado. ¿A qué? ¿A qué? Hay un problema de los factores de la coagulación, o un problema de arteriosclerosis, o arteriosclerosis, un problema de hipertensión, o un problema de vaso sanguíneo-sistema. A ver, una hemorragia que tiene más de 3 milímetros de diámetro se llama púrcula. Una hemorragia que tiene entre 1 a 2 milímetros se llama púrcula. Una hemorragia que tiene más de 1 a 2 centímetros se llama púrcula. Una hemorragia que está dentro del espacio pericárdico se llama hemopericarde. Si está dentro de la cardinal peritoneal se llama hemoperitoneal. Y así se sube precisamente. Eso... Entonces un clínico puede decir, bueno, es un paciente que sí me lima, entonces automáticamente uno dice, ah, debe ser más de 1 centímetro de diámetro a otra. ¿Por qué uno quiere ayudar a estas dudas? Porque depende, hay enfermedades que son de una u otra característica de esto, y puede uno direccionar a ese tipo de enfermedades. Memorragia pulmonar. Y aquí está muy claro, Hemorragia pulmonar, los azules son los centros pulmonares, y entre los adiores está ese. Aquí está dentro del espacio pericárdico, y aquí lo que decía, de un recién nacido, en el hospital, hemorragia de un lado, hemorragia en el otro lado, en ambos lados, en este es hemorragia por todo el lado, en este es un hemotobraso, en fila que es así, uno encuentra una serie de condiciones, el hígado, alrededor de la vena central de un ligado, comienza a salir la sangre por todo el lado, comprometiendo, acá, eso es una hemorragia, es todo lo de un ligado, aquí en el destino, múltiples puntos, de otro dos milímetros, como sería eso, entonces el teólogo cuando vea consuelos, porque va a decir, esto es un apetite, entonces va a tratar con eso, a decir, esto debe ser por tal, tal, tal razón, porque hay enfermedades que se nos inicia, esto por ejemplo, es una colección de sangre que está fuera del unión, en el tejido graso peligroso, eso es un hematoma, una colección de sangre localizada, bastante regular, esto es un hematoma, cuando eso encuentra, tiene que ver cuál es la causa de esta enfermedad, igual que es una manifestación, todo lo que estamos diciendo, que es simplemente, es una manifestación común, hemorragia a nivel renal, múltiple, tanto cortical como medulano, de hecho se ve en problemas de trasplancia renal, donde ha habido un problema de incompatibilidad, de hecho es una hemorragia de suprarrenales, el problema de los procesos severísimos, de hecho es una corrección natural, esta es una úlcera gástrica, donde se ve una úlcera acá, y en el medio, cuatro, pero la complicación de esto es que se ha metido, se ha perforado, esta pared gástrica, y toda la sangre se ha ido hacia la cavidad penítena, y aquí está, cuábulos y cuábulos de sangre dentro de la cavidad secundaria, pero eso no está localizado en solo sitio de la cavidad, está en toda la cavidad, es un poco más de 2, 3 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, como se llama, o acá, pequeñito, 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 esto por ejemplo es un problema de enfermedad, hematológica, 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 o este es un problema de tipo infeccioso, ya el psilocano, o el clínico, principalmente clínico, ya van a direccionar que cosas buscar, dependiendo que cosas están encontrando como hemorragia en medio de la fuente. Esto por ejemplo es un problema de una hemorragia a la estructura del corazón, un infarto, donde está la fase ya hemorragica, ya va a estar la fase solamente de la primera etapa, en la cual es solo necrosis celular. Esto por ejemplo es una hemorragia intestinal, sale por todos lados en estos segmentos, no es total, no es profundo. Ya vimos esta, esta otra, hay múltiples puntos de hemorragia dentro del paréntema celular, que también tiene la característica. Este es un hemorragia, este es un hematoma o hemorragia intraparentima, este es un hematoma, se me llama hematoma porque está mal organizado, fuera del paréntema, pero está entre la madera madre, el hueso, hematoma, este es un hematoma, o puede ser subida, por defecto de una organización que está con el símbolo de la madera madre. Este es mucho mal incluso a nivel del paréntema cerebral, por debajo de la la madera madre, está corriendo, porque hubo una ruptura, de un aneurisma, en la cual la sangre está dejando por la cara posterior, como que también puede haberse ido con la cara de la hemorragia cerebral, suba la madera madre, así se ve. Este otro, es un problema de hematoma y necrosis celular, la parte anterior del cerebro, la acción frontal, porque este es un paciente que se cayó del tercer cuarto piso, se golpeó la parte posterior, occipital, y por defecto de rebote, se destruye la parte anterior. Así que, todos los ejercicios, el problema de hematoma, por desilusión masiva, tejido, por sepsis, o por lesión de los elementos. Hay una serie de elementos que van a movilizarse a la larga, con activación de las plaquetas, la liberación de las plaquetas, la liberación de factores, para la producción de elementos, del sistema de formación, para la formación de trombosis, y, cuando sucede, el evento es donde hay mayor activación de la plaquetas, mayor activación de las plaquetas, va a dejar de haberse la forma mostáltica, y lo que va a suceder es que, si es que no fue reparado el endotelio, el endotelio, que va a haber hemorragia. Así, así de simple. Pero el endotelio está dañado, y va a haber hemorragia. Las lesiones de tejido, va a producir igual hemorragia, porque los endotelios han dañado. O hay lo que se le llama un consumo exagerado de plaquetas y los factores de la coagulación. Todo eso es causante del arreglo. Es una consecuencia del problema que hay de fondo. Como también este otro, el es una acción adecuada para la formación de un foco. Es una acción adecuada para la formación de un foco. Se le llama un foco. Agua entramada que hace que estos foco se activen sin que haya una causa o daño. Y acá hay factores que causan eso ya lo volvimos a decir, ya lo dijimos, ahora lo vamos a volver a decir, que es la parte del vaso, hay una falla en las plaquetas o una falla en la cascada del acoplaso. Ahora, lo interesante es que hay dos elementos, hay un elemento, un elemento que ayuda a que no haya trombosis dentro del vaso, que es la integridad del endotelio. Este endotelio, si está concreto, si está funcionando, si está normal, no va a haber trombosis. Pero si el endotelio está lesionado, está dañado, está inhibido, en fin, por alguna circunstancia, en este caso, el que hay dos elementos, tienen que tener un elemento que va a haber activación de la forma, va a favorecer la forma. ¿Para lo que es eso? Acá hay un término que es esto, que se llama Oblación Hidratural y Sémica, que ocurre, dice, con una complicación de una muy variada de enfermedades, pero que todos ellos causan la activación del sistema de la comunicación y dan como resultado la formación de problemas. Pero la característica de esto es que lo hacen en la microcirculación. Ya dijimos, tiene forma de la microcirculación. Daño masivo del tejido, sepsis o lesión del éndote. Una destrucción masiva del tejido, va a haber liberación de factores que van a causar la microcirculación, igual que la sepsis o igual que el daño industrial sistémico, no local. Va a producir agregación de plaquetas y va a producir esto. Antes ya vimos esta tabla, pero viéndola de la otra forma. Este es la microcirculación. O activación de la plasmina, va a haber la fibrilisis, va a haber la inhibición de la formación de los, de la agregación de los trombos con polimerización de la fibrina. Y por lo tanto, no van a formarse los tapones, efectivamente, porque se ha perdido cantidad de hibrina del cuerpo. Y por lo tanto, no van a formarse los tapones científicos que formen un sistema en esta condición. ¿Por qué? Porque ya es una fase posterior a la coagulación intravascular diseminada. O sea, en otras palabras, una coagulación intravascular diseminada va a producir sangrado y hemorragia, y hay una manipulación clínica del tipo de hemorragia. Que es porque en esta población intravascular diseminada se ha perdido cantidades de elementos, esto es la pérdida de la fibrina. Porque se activaron, y cantidades, y después ya no la hay, y llega un momento en que va a faltar el consumo, para que se haga la fibrina, y por lo tanto, podemos saber sangrar. ¿Por qué? Porque isquemia, claro, y el consumo de los factores de la coagulación y de la pérdida. Hay dos cosas interesantes que tienen que conocer. Este síndrome de trombocitofén inducida por heparina. Ustedes saben que la heparina es un elemento adicional para que se guste la fibrina. Esto es una especie de elemento farmacéutico. Pero resulta de que estos, este síndrome, el grave, potencialmente mortal, que se han administrado por que se administra la heparina no fraccionada. Forma de formación de anticuerpos, que reconoce complejo de heparina, en la superficie de la plaqueta, así por lo tanto, estos hacen este bloqueo, y evitan el problema este de la óvula. Este otro, síndrome de anticuerpos antipostolipídeos, que se presenta en el que se hace, 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 en el que se hace. En el que se hace, en el que se hace. Trastorno autogrimuye, porque se encuentra, autoantipuerpos antipostolipídeos. Esos elementos que sirven para fregar el viejo, la quema, el suferir. Hay troposis venosa y arteriales, complicación del embarazo, como abortos, los daños, especialmente en mujeres que son abortos inclusivos también, los daños también, en las muertes mentales que a veces no se sabe cuál es la causa, o en el parque prematural. Y hay que buscar esto. Hay muchos pacientes que no saben cuál es la causa del aborto, de la muerte fetal, porque no han investigado que ningún problema sea en los cuerpos antiguos. De tal modo de que la trombosis puede causarse por lesiones arteriales, puede producir esta trombosis un flujo sanguíneo anómalo, y a la vez, este flujo sanguíneo anómalo, causar un temor. Antes dijimos que la sangre oye en forma guineada en el flujo sanguíneo normal, en forma frícola, con capas, pero cuando hay turbulencia, o cuando hay extasia, esto se altera. Todo se altera y puede producir. Lombosis. Y claro, hay precautabilidad. Uno de los problemas que tenemos aquí en el país es la precautabilidad. Y la cantidad de matíes en sangre va a producir. Una distinción de la velocidad, y por lo tanto hay extasia, y por lo tanto hay problema de velocidad, bien conozco. Por eso que, habrán escuchado ustedes, que en esos pacientes, que tienen que ir bastante mente al hospital, no pacientes, son personas que no se ponen, que tienen que ir al hospital para que, para que sean las normas de sangre. Bien, entonces, ya la trombosis, el desarrollo del trombo, depende de varias condiciones. Ahí está la famosa piedad de la urbino, en el trombo, 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 en el trombo. Los trombos no de la población intelectual inseminada, que es a nivel de la microcirculación, que son los trombo parantes, varían de forma y tamaño. Estos trombos arteriales o barriacos, se inician en el diseño lesionado, necesariamente es así. Los vasos de noces aparecen, con trombos, como tienen su sitio de ayuntamiento, crecen en dirección a los frutos sanguíneos, los óleos, los que se forman en la horta, en el corazón, hay unas líneas, que son las líneas de sangre, lo vamos a ver, los trombo que se forman en la cavidad cardíaca o horta, se llaman tromboembrales, los tromboembrales, los tromboembrales, los tromboembrales, los tromboembrales, firmemente adheridos a la pared del vaso, y no son rojos, son gris, digamos, eso se les llama trombo de precipitación. En cambio, los tromboembrales son oclusivos, casi siempre, y son de color rojo, a eso se les llama trombo de precipitación. La diferencia es muy sencilla, mientras que el grisáceo no tiene matiles, y no es muy poco, estos denosos están llenos de matiles. Y el otro me dirige, la provocación microcirculación seminada, es una gran acercación de la trombina, en la microcirculación. La propagación del trombo, es una forma de evolución del trombo, acá hay varias formas de evolución, la propagación. El trombo gana más raqueta, o sea, puede crecer. Embolia, migra, eso se llama embolia, cuando migra el trombo. ¿Puede disolverse? Claro, se puede disolver, porque la primulina crisis comienza a aparecer y el trombo es un tipo de mostracia normal. Pero la otra es que no se disuelva. Y, ¿qué sucede? Que se organiza. Se organiza y se re-canaliza. O sea, cuando uno dice re-canaliza, el trombo comienza con esto que se llama la organización, cambia el contenido de ese trombo, comienza a desaparecer, si es que hay barrosandinos, si es que hay hematíes, desaparecen los hematíes, y dentro quedan atrapados células primitivas, como si fueran células madre. Esa es la primitiva que se está hablando hoy. Y a partir de eso, se comienza a formar un tejido. Y a partir de eso, comienzan a formarse nuevos endotelios, y la presencia del endotelio estimula la formación de un dolor barro sanico. A veces, el trombo es una digestión enzimática porque el reposito se atrapa a ser. Sí, es imposible. Cuando hay una gran cantidad de reposito. Una complicación es el crecimiento bacteriano de un trombo. Sí, ¿por qué? Porque puede que suceda que ese trombo no sea un trombo sanguíneo, solo, sino un trombo, vaso, este, deupositario, y entre los repositos está el germen patógeno, la serie patógeno. Y eso puede desprenderse de su sitio y comenzar a migrar a otro lado. Y formar lo que se llama una endoria séptica llegar a un sitio o un vaso sanguíneo donde se pega ahí y comienza a destruir a esa pared bascular y eso se le llama aneurisma de un cuerpo. En su corazón donde se ve un trombo agar acá hay un trombo a nivel de la horta con el agar acá hay otro trombo a nivel de la horta con el agar este es un trombo un agar grande donde ustedes ven que queda atrapado un poco de magia pero la mayoría es fibrina y esta fibrina está compuesta por líneas la línea es muy fina y de grado esas son las líneas de sangre esta es otra imagen de un trombo que está firmemente pegado a la pared de una vena acá se ha pegado acá todavía hay una luz fina pero cuando está muy adherido firmemente adherido a esta pared bascular este es un trombo pero ya está en la fase de organización queda poca sangre y aquí ya hay tejidos que hay tejidos fibroblastos y cantidad de células endoteliales que van a formar en el vaso esta es la organización con recanalización aquí abajo es un ejemplo muy típico de un trombo venoso de la pedería acá y que hay varias posibilidades uno que se resuelva totalmente desaparece ya sea por la cuestión mental de que la criminalisis y desaparezca todos los elementos de este trombo antes que se organizen evidentemente o puede que un pedazo de estos o todo esto se desprenda por alguna razón se desprenda es muy difícil pero es posible un fragmento si es posible y viaje de lo que le hemos llamado alborio por otro es que se quedó un pedazo organizado aquí se quedó en la pared ya no se ha desprendido bien organizado y eso va a producir después la secuencia que va a la turbulencia está pasando por ahí o este otro que se quedó así no se movilizó se quedó se organizó y comienza a recanalizar a recanalizar debe de pasar la sangre de un lado a otro evidentemente la cantidad de sangre que va a pasar a los dos no va a ser la suficiente como para que funcione adecuadamente todos los otros órganos que están en este lado es una aorta ya les dije una arteria una arteria en la cual hay un tono el tronco está acá el gris pero resulta que la otra parte de esto es sangre porque se comenzó a agregar más cantidad de sangre que se necesita o sea no necesariamente todo va a ser gris la medicina no es solo blanco solo negro hay matices esto por ejemplo es una vena es una válvula la válvula principalmente a nivel del miembro inferior y hay válvulas que sirven para llevar la sangre por la presión de la cronofética que hay es ayudado por esto para que la sangre surja pero resulta que estas válvulas en algún momento se comienzan a dañar e iba a ser extasi y esta extasi iba a producir tronco y es lo que ha sucedido acá se ha formado un trono firmemente adherido a esta válvula eso se ve frecuentemente en pacientes que tienen problemas de válvulas en el de la enfermedad superior este es otro de una arteria en la cual hay más de la sangre que de la piel y está firmemente adherido a la sangre esa es la característica del trono a ver hay dos entidades que uno tiene que reconocer lo que más frecuentemente se ve la febo trombosis con la trombo freguita la causa mayor es la extasi entonces es la extasi que tiene un problema de falla de las válvulas lo primero que va a suceder es que las venas se comienzan a hidratar porque es la extasi arenosa la extasi de sangre y eso va a ser de que pueda uno identificar el dolor y la bestia y hay edema de miembros inferiores el primer trombo que va a ir creciendo es el trombo fácilmente se puede desprender porque no están firmemente pegados me refiero no a la pared propiamente dicha de la pared vascular de Mose también podría ser no tan fuerte pero es más débil el cuadro o el trombo que se ha formado y que fácilmente se pueda romper una ruptura un fragmento de ese trombo o el trombo que se desprendió y comenzó a viajar se llama símbolo y en una frebotrombosis es común y puede ser masivo pero si estos hémoros que se desprenden son pequeños pueden ser masivos a cada rato se comienzan a desprender y no hay muchos síntomas los síntomas aparecen cuando el trombo es muy grande y se desprende todo ese trombo equivando lo que hay en algún sitio son estériles porque evidentemente no es tan complicado simplemente es cuadro sanquíneo bien organizado y la localización ya vimos generalmente son extremidades inferiores pero puede haber el flexo de noso hemorroidal el flexo de noso histerino que también puede haber y a partir de ese sitio comenzar a aparecer esta frebotroposis y la clínica es silencio para que sean grandes los desprendimientos de su trombo el otro es la frebotroposis la frebotroposis como su nombre lo dice es un problema proceso inmanacu el trombo de que la causa principal de una frebotroposis es la inflación con la pared de su trombo si, no, no, la pared de su trombo el tamaño del primer trombo es grande o sea es un trombo que no va a modificarse en su tamaño el trombo propagado son pequeños están muy fijos pero si se desprende se van pequeños son pequeños y evidentemente cuando son estos y que dentro de este trombo están construidos principalmente por el eucocidio dentro de ellos puede haber ejemplos puede haber ejemplos esos no son estériles ejemplos y si esos se van y recorren la distancia grande y se quedan enlados en algún sitio una pared vascular va a dañar a esa pared vascular y eso se le llama una pared vascular porque va a formar esa pared vascular la localización en cualquier sitio en realidad no es tanto porque es un sitio donde sí se va a dañar dentro de los que se ve normalmente frecuentemente en los hospitales en los sitios donde hay daño del sistema de nos como o inyectable en muchos casos en los cuales la gente joven es el que va los impedimentos al que está mientándose en los brazos que cosas se mientan ahí ya de ustedes sin más y peor si la buja está contaminada y está sucia fácilmente hace como se llama la la clínica claro es el enemigo es muy fácil porque en el sitio donde va de la infección y la presencia del trombo para el dolor y para la inflamación y toda la consecuencia de eso es un problema de respuesta sepa muy bien y acá vamos a tirar miren eso ¿está? no si viajas a ver para la otra se van a terminar con esto si viajas es un embol la parte de la patología